En este caso, qué bueno que tocas el tema, ¿no? A ver, la cuestión de género. ¿No sientes que ya estamos invadiendo la autodeterminación de las mujeres? O sea, ya la estamos obligando, por medio de leyes, a participar, ¿no? Ya tienen que ser 50% políticas, ya tienen que ser 50% en autoridades auxiliares, ya tienen que ser 50% en varias cosas. O sea, tenemos que determinarles por ustedes, no es una decisión libre el de la profesión, como un derecho humano que también pertenece a esa comisión, que ustedes decidan hacia dónde quieren ir. Si quieren participar en política, pues lo hacen, si no, pues no. O sea, imagínate que yo les ponga una iniciativa, no, 50% tienen que ser ingenieras, ¿no? Y le entra la labor, ¿no? Pero, ¿por qué? A mí me gusta la obra, me gusta la enfermería, el doctorado, no sé, algo diferente, ¿no? Claro, fíjate, Javier, que hablando de inclusión, antes de ello, pues yo creo que está el derecho. Tú lo acabas de comentar de manera muy precisa. Yo pongo de ejemplo hoy el tema político de la participación, pues es quien quiere, ¿no? O sea, al final, si bien es cierto, dan muchas opciones o invitaciones de participar, pero cada quien, sea hombre o mujer, decide si quiere participar o no quiere participar. Eso yo creo que está por encima de una cuota o por encima de poner un número. Yo creo que es quien quiere y obviamente que lo haga con una convicción de por qué quiere estar en ese lugar. Aire, recién se entregó el paquete fiscal a la legislatura. ¿Hay algo que ahí te preocupe, que quieras ver, que quieras escuchar, que se amplíe el presupuesto o que se dedique a algo que quizá no estaba considerado en la experiencia, en lo que ha recogido en el campo? ¿Qué le está haciendo falta o por qué abogarías? Sí, fíjate que se vuelve bien importante. Si bien es cierto, se acaba de entregar el paquete fiscal a la ley por parte de nuestro secretario, el tema es que en estos días va a haber un análisis. Entonces, para poder hacer una propuesta, hay que conocer a fondo cada uno en qué viene, ¿no? Los montos y los porcentajes que se van manejando, cuáles han incrementado, por qué han incrementado. Pero de lo que tú ya traes, de lo que es tu causa, que hayas visto, no hay ahorita. No, para mí siempre ha sido muy bien visto el tema de darle prioridad a los temas sociales. Y creo que hoy este viene señalado de la misma forma, ya nada más tendríamos que ver cómo viene manejado. Pues habría que darle un vuelco a esta entrevista, que me imagino que ya ilustró bastante la cuestión legislativa, pero ahorita que habló de participación, con el escenario político que hay en México, en el Estado de México, sobre todo en referencia a los negativos que tiene el presidente y el PRI en algunas zonas, ¿usted se animaría a participar en el 2018? Fíjate que cuando uno tiene el a dónde te quieres dedicar, qué quieres hacer, que en mi caso me gusta la profesión de la política, la vocación de la política, pues 2018 es un escenario en donde definitivamente tendremos que estar participando, definitivamente tendremos que estar participando en qué, cómo, ya nos estarán diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Aquí lo importante es seguir trabajando en algo que creo que como políticos estamos obligados a hacerlo, seguir recuperando la confianza de la gente. Desde la trinchera en la que estás, sea un asunto de ir a solicitar un voto para alguien, sea desde el asunto de ir a dar motivos de por qué esta situación debe de ser, que lo hagas con mucha disciplina, que lo hagas con amor a lo que te dedicas, y que finalmente sea una causa que yo creo que hoy que es un tema nacional, pues tenemos que trabajar y trabajar mucho. Es la primera persona que se dedica a la política, que entiende que deben de recuperar, porque todos nos ve hablando de todo menos el problema que tenemos con la mayoría silenciosa en cuestión de confianza y de aceptación, ¿no? Oye, ¿de quién les tiene que decir? Eres diputada, o sea, pero dijiste que nos digan, esperar que nos digan. ¿Quién les tiene que decir? Tú personalmente, en tu introspección, quisieras seguir siendo diputada, quisieras ser alcaldesa, quisieras ser diputada federal, o alguna otra cosa que te mueve, cuál es la causa y quién te va a decir. Yo quiero seguir sirviendo. Mi causa finalmente siempre ha sido el tema de con la gente, el tema de poder demostrar que con trabajo y disciplina muchas cosas podemos lograr, pero también lo que ahorita dice Javier, la confianza que efectivamente podemos conservar. Cuando hablo de que finalmente nos estarán diciendo es ponernos de acuerdo, ¿no? Es de que de alguna forma, si queremos participar, si queremos hacer algo, hay que delegar responsabilidades y hay que decir cada quien en qué lugar debe de participar para obviamente ganar un juego en el que hay muchos jugadores, hay muchos equipos, y entonces es donde uno tiene que definir la responsabilidad que uno enfrente en voz de que de alguna forma nos podamos poner de acuerdo. ¿Qué estás compitiendo? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu ventaja? Porque finalmente llegará el momento en que tengas que exhibir lo que tienes y con lo que puedes aspirar a tomar, a seguir representando, ¿qué traes en la mano? Hablar de competir es para mí un tema de hablar de políticos. Yo creo que los políticos permanentemente competimos. Competimos en el tema de podernos ganar una confianza, competimos en el tema de demostrar que hay un trabajo, competimos en el tema de que la gente sienta una cercanía, competimos en el tema de que la gente vea que la política es diferente y que la política finalmente también puede ser una vocación, que depende desde la trinchera de que la quieras ver, ¿no? Para encontrarle el lado bueno. La verdad es que yo se lo encontré, ¿no? Pero no es competir. En política, como decía un entrenador de fútbol americano hace mucho tiempo, lo importante no es ganar, es lo único. En política parece que también es eso, porque no es la elección, es lo que puedes hacer cuando eres electo. Por eso me gustaría, así en tu autoanálisis, yo soy fuerte en esto y tengo oportunidad de esto. No porque te estés promoviendo, sino porque, pues también es lo que la gente quiere escuchar claramente, ¿no? Claro, mira, en el lugar donde yo crecí, en mi familia, me enseñaron que la disciplina y el trabajo es vital para lograr objetivos. Y que finalmente es muy válido pensar en querer ser de los mejores y muy válido también querer ser la mejor. En eso que ahorita tú dices es que finalmente, pues uno hace un trabajo para ser de los mejores y, por supuesto, también en un proyecto de decir, quiero dejar un buen sabor de boca, quiero que sepan que no pase de noche, quiero que sepan que aquí estoy. Y lo he dicho permanentemente y hoy lo digo. Mi tema es seguir trabajando, seguir haciendo un asunto político, seguir sirviendo a la gente de Sinacantepec, del Estado, del país, ¿no? Desde la trinchera, en donde obviamente, pues nos podamos poner de acuerdo y direccionar que ahí tendremos que estar haciendo algo. ¿Cuántos compromisos hiciste en campaña? Tres, hoy cumplidos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Uno fue establecer una oficina de atención ciudadana. Afortunadamente instalamos dos que se encuentran en los comités municipales de cada municipio, Almoloya de Juárez, Sinacantepec. La otra fue que el programa de apoyo a la comunidad se iba a estar manejando preferentemente en infraestructura educativa, ¿no? Y la tercera, y que también resulta muy importante, era coadyuvar y hacer trabajo con nuestros alcaldes por si tuviéramos que trabajar en algún asunto juntos derivado de ese programa de apoyo a la comunidad. Si tuvieras que enfrentarte a las urnas, a la calificación de la gente, que es cuando verdaderamente ahora se puede, que es la reelección, ¿tú qué crees que pensaría la mayoría silenciosa de ti? ¿Te refrendaría la confianza? Fíjate que justamente ese siempre ha sido el objetivo, ¿no? Pensar en que no es solamente que ahí debe estar sienta a gusto, que ahí debe estar contenta, sino que la ciudadanía nos puede evaluar. Y la verdad es que tengo la fortuna de participar, si bien es cierto, en esta elección que participé como diputada, participé ya como regidora, participé ya siendo diputada local suplente, y para mí es bien importante que en campo he encontrado muchas muestras de cariño, el apoyo permanente, y pues que la confianza de la gente ha estado ahí siempre. Y yo les digo a muchos, la oportunidad o la situación que hoy tiene ahí de flores, no es ahí de flores. Es derivada de mucha gente que finalmente lo hace. ¿Tu opinión acerca del Frente y de Morena, ya más focalizada en el municipio? Pues es un derecho muy válido, ¿no? Me da gusto, ojalá y se puedan poner de acuerdo, ojalá se organizen, porque yo creo que aquí lo más importante, si hablamos de un municipio, pues es que sin Acantepecán. ¿No los ves competitivos? ¿No los ves acechando directamente el triunfo, poniendo en riesgo la permanencia de tu partido? Fíjate que yo creo que cualquier circunstancia y cualquier persona siempre serán competitivos, pero también el tema es que hay que asimilar las fortalezas de cada quien, y pues yo por eso hablo de que se pongan de acuerdo, ¿no? A ver, esperaremos ahí a la hora de la competencia. Primero, que se pongan de acuerdo. Oye, cerramos este bloque de Juego de Manos, siempre a bote pronto. Preguntas rápidas y respuestas igual, lo primero en lo que pienses. ¿Entras? Adelante. Adiós Flores, ¿yo nunca? Mentiría. Deporte favorita. Fútbol. Corrupción. Mala. Elviel Ávila. Trabajo. Alfredo del Mazo. Orgullo. Andrés Manuel López Obrador. Pena. Cina Cantepec. Amor. Olga Hernández. Trabajo. Manuel Casterón. Experiencia. Legislar. Sumar. Me duele. No te duele nada. No te duele nada. Familia. La base. Deuda. Negativo. Cruz Roa. Consenso. Integridad. Valor. Pasatiempo. Pasatiempo. Favorito. ¿Cuál? Leer. Libro. Religión. La Biblia. Campo o ciudad. Campo. Muy bien. Bueno. Con eso concluimos. Aide. Te agradecemos muchísimo. El que hayas estado aquí. El que hayas accedido. A esta conversación. Y ojalá que sea la primera. De varias. Que sostengamos. La actividad legislativa. Nos interesa muchísimo. A la gente. También. Le sirve. Además de. De interesarle. Para darse cuenta. De lo que valen. Y lo que significan. Sus autoridades. Y sus representantes. Y bueno. Este espacio. Nos da esa posibilidad. Gracias. Y pues hasta pronto. Muchísimas gracias Oscar. Que estén muy bien. Gracias Javier. Ah. Me toca la despedida. Bueno amigos. Pues llegó. La triste hora. Dice. Mi amigo Oscar. El tiempo es implacable. No nos deja avanzar. Un poco más. Pero espero que. Les haya servido. Y haya sido muy interesante. La información. Que aquí se virtió. Acompáñenos. Por supuesto. A través de las redes sociales. Busque Juego de Manos TV. Ya sabe. Ahí estamos en YouTube. En Twitter. En Facebook. Y por supuesto. Los esperamos la próxima semana. Como siempre. Con nuevas entrevistas. Muchos contenidos a día. Pues nos vamos. Nos vemos y nos vemos muy pronto. Pásenla bien. Chau. 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 Chau.